En los siguientes 100 días me convertiré en un Cameraman en Minecraft Hardcore. Mi objetivo será salvar a Tibi Woman, Tibi Baby y a todos mis amigos de los malvados esquivir y toilet. Tendré que juntar 5 engranajes legendarios para convertirme en el Cameraman Titán. ¡Podré lograrlo! Quédate hasta el final para averiguarlo. Y como en el anterior video, siendo un Tibi Man dejaron muchísimos likes, logramos la meta de los 90.000 likes. Así que en este video el objetivo serán 140.000 likes para más historias de Tibi y Toilets de Misaki Gamer. Así que aprieta el botón de me gusta ahora. Y por favor, suscríbete campeón para ayudarme a llegar a los 2 millones de suscriptores. Si todos los que no están suscriptos se suscriben ahora mismo, podríamos llegar incluso a los 3 millones. Así que suscríbete campeón y no olvides unirte al grupo de Discord para charlar conmigo. En el día 1 aparecí como un pequeño Cameraman en el medio de una playa destruida. ¡Wow! ¡Mírenme! ¡Soy un Cameraman! ¡Y tengo los colores de mi skin! ¡Tal vez podría llamarme Camerasaki! Solamente tenía 4 corazones. Escuché unas músicas de a mi derecha. Estaban luchando los Skibidis y mis compañeros Cameramans y Tibi Man. Era una batalla frenética y muy agresiva. Todos estaban luchando para evitar que los Skibidis se infiltraran en la ciudad. ¡Skibidis! ¡No dejaremos que dominen nuestra ciudad! ¡Vamos amigos! ¡No se rindan! ¡Ustedes pueden! Todos mis amigos siguieron luchando intensamente contra los Skibidis. Hasta que de repente, desde el océano emergió un Toilet Calavera gigante. Llegó junto a todo su ejército de Skibidis Calavera. ¡Los Skibidis Calaveras! ¡Terminaremos el trabajo del Toilet Jefe! ¡Esta vez no perderemos contra los Tibimans ni Cameramans! ¡Rayos! ¡Esto no es bueno! Todo el ejército de Skibidis Calaveras entraron al combate. Esta vez, mis amigos Cameramans y Tibimans estaban en desventaja. Y poco a poco comenzaron a perder esta guerra. ¡No amigos! ¡No se rindan! ¡Debo hacer algo! ¡Pero aún soy muy débil! Cuando creíamos que todo estaba perdido, apareció la general Tibi Woman. ¡Esto no se acabará aquí! ¡Tibimantitán! ¡Ven aquí! De repente, en el lugar apareció Tibimantitán con su característica canción y con sus grandes poderes. ¡Esta vez será su fin, Skibidis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso no pasará! ¡Derrotaste al Toilet Jefe! ¡Pero él era más débil que yo! ¡Esta vez te destruiré! ¡Eso no sucederá, Calavera! ¡Rayos! ¡Esto será una batalla épica! ¡Voy a esconderme para no recibir daño! El Tibimantitán comenzó a atacar al Toilet Calavera con sus poderes. Y se desató una batalla con muchas explosiones. El Toilet Calavera respondió con sus poderes de veneno. Parecía que estas pociones poco a poco afectaban al Tibimantitán. Aún así, él siguió defendiéndose con sus poderes. ¡Vamos, Tibimantitán! ¡No te rindas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este será tu final! ¡Adiós, Tibi débil! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y Tibimantitán perdió el combate! ¡Pero qué! ¡Esto es imposible! ¡Todo el mundo! ¡Retirada! La Tibi Woma nos ordenó salir de aquí. En el día número dos, estaba corriendo con mis compañeros por toda la ciudad. ¡Rayos! ¿Hacia dónde estamos corriendo? Enfrente nuestro nos emboscaron los Skibidis y Toilets Calaveras. ¿Pero qué? Mis compañeros, sin dudarlo, comenzaron a luchar contra ellos. En mi inventario vi que tenía un destapador de baños. Así que rápidamente lo equipé para luchar contra los Skibidis. ¡Ja, ja, ja! ¡Los acabaré! Comencé a luchar contra los Skibidis. Pero en un momento los Toilets hicieron temblar todo el lugar haciendo que caiga mi arma. ¡Oh no! ¡Mi destapador! ¡Esto no es bueno! Todos mis compañeros empezaron a perder el combate. ¡Oh oh! ¡Es hora de correr! ¡Aaah! Los Skibidis comenzaron a perseguirme y me estaban haciendo mucho daño. ¡Aaah! ¡Déjenmene en paz! Seguí escapando de estos Skibidis hasta que en un momento me vi encerrado y sin escapatoria. ¡Oh no! ¡Ya no tengo a dónde correr! ¡Y ahí vienen los Skibidis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De esta no escaparás, Cameraman! ¡No dejaremos que ninguno de ustedes siga con vida! ¡Eso creen ustedes! ¡Verán que los voy a derrotar con todos mis puños! ¡Soy experto en karate! ¡El karate te funcionaría con personas con cuerpos! ¡No con Toilets como nosotros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, eso es verdad! ¡Entonces este es mi fin! ¡Skibidi! En ese momento en un edificio apareció Tibi Woman. ¡Sí, mi salvación! ¡Oh no! ¡Es la general de los Tibimans! ¡Acabemos con esta basura! ¡Los que morirán aquí serán ustedes! Tibi Woman saltó hacia los villanos y comenzó a luchar contra ello. Era una general muy fuerte. Jamás en mi vida había visto algo como eso. Tenía habilidades y poderes muy impresionantes. ¡Camerazaki! ¡Corre! ¡Busca un lugar seguro! ¡Me encargaré de estos Skibidis! ¡Debes mantenerte a salvo! ¡Tú eres el que conseguirá los 5 engranajes legendarios! ¡Engranajes legendarios! ¿A qué se refiere, general? ¡Corre ahora! ¡Oh sí, por supuesto! Con mucho temor salí corriendo de este lugar mientras Tibi Woman estaba luchando. ¡Rayos! ¿A qué se refería Tibi Woman con engranajes legendarios? Si tú también lo quieres averiguar, seguí viendo el video, campeón. En el día número 3, seguí corriendo por la ciudad. Estuve buscando un edificio en donde refugiarme. Pero todo este lugar ya había sido destruido por los Skibidis. ¡Rayos! ¡No hay ni un edificio en buenas condiciones! Explorando la zona, finalmente llegué a un edificio sin destruir. Y en este lugar pude recobrar el aliento. ¡Uf! Este comienzo de historia fue muy intenso. ¡Al fin puedo estar en paz! En este lugar pude descansar por ahora. Estaba esperando a que llegara Tibi Woman. ¡Pero de repente toda la pared explotó! ¡Revelando al jefe Toilet Calavera! ¡Ninguno de ustedes escapará de nosotros! ¡Crearemos al Toilet Supremo con sus componentes! ¿Qué? ¿Acaso estás loco? ¡Seré un general loco! ¡Pero tengo lo necesario para ganar esta guerra! ¡Prepárate! ¡Este Toilet Calavera comenzó a atacarme con su veneno! ¡Pero qué asco! ¿Qué haces? ¡Acabaré con los Cameramans y luego atacaré a los Speakers! ¡Rápidamente comencé a correr para escapar de este villano! ¡Skibidis Calaveras! ¡Atrápelo! Escapando por la ciudad, pisándome los talones, estaban los Skibidis Toilets y Calaveras. ¡Dejen de perseguirme inodoros asquerosos! ¡Me siguieron golpeando hasta que me quedé sin escapatoria! ¡Creo que ya no tengo más opción! Sin tener un lugar a donde correr, tuve que enfrentarme a estos Skibidis. ¡Pero rápidamente me quitaron muchos corazones! ¡Era muy débil y estaba a punto de morir! ¡Pero rápidamente me di cuenta que en este edificio había una escalera! ¡Tengo una idea! ¡Me dirigí hacia las escaleras y comencé a escalarlas mientras las rompía para que no subieran esos Skibidis. ¡Romperé esto! ¡Ustedes no subirán por aquí! Afortunadamente, pude evitar que los Skibidis subieran por las escaleras. ¡Ja, ja! ¡Perdedores! ¡Ustedes se quedarán ahí abajo para siempre! Escuché un ruido de un inodoro y cuando me di vuelta, aquí habían Skibidis Calaveras. ¡Oh! ¡Oye tú! ¿En serio crees que escaparás de nosotros? ¡Yes, yes! ¡No puede ser! ¡Más Skibidis! ¡Necesito encontrar ese núcleo legendario ahora! ¿Núcleo legendario? ¿A qué te refieres? ¡Eso nunca lo sabrás! ¡No les diré nada! ¡Tampoco nos importa! ¡Morirás! Los Skibidis comenzaron a atacarme con sus proyectiles. Traté de esquivarlos, pero finalmente estas bombas destruyeron el soporte del edificio. ¡Wow! En los días 4 a 7, luego de esa caída, me desperté en un lugar muy raro. ¡Rayos! ¿En dónde estoy? En este sitio extraño se encontraban muchos destapadores de baños. Este lugar es una base de mis compañeros. Por el momento, decidí tomar estos destapadores para estar más seguro. ¡Perfecto! ¡Con esto podré enfrentarme a los Skibidis! Me di cuenta que detrás mío también se encontraba un objeto extraño. ¿Pero qué es esto? ¿Acaso es un engranaje legendario de los que me habló TV Woman? Sin pensarlo, fui a tomar este objeto sumamente extraño. En cuanto lo tomé, inmediatamente mi cuerpo creció. Ahora era un cameraman adolescente. Mis corazones habían aumentado y también mi fuerza. ¡Wow! ¡Esto es increíble! Así que estos engranajes cambiarán mi forma. Ya quiero encontrar los siguientes 4 engranajes que me faltan. Y campeón, suscríbete en 3 segundos si también quieres que los encuentre. ¡Muchas gracias, campeón! A lo lejos, pude observar la salida de este lugar. Así que me dirigí hacia allá. Pero de repente, encima mío, cayeron Skibidis. ¡Oh, no! Ahora sí morirás, cameraman. ¡Dum, dum! ¡Esta vez no escaparé de ustedes! Tomé mis dos destapadores y con mis habilidades de cameraman, comencé a luchar contra los Skibidis. El engranaje había desbloqueado mis habilidades de pelea. Y con mucha agilidad estuve golpeando a los Skibidis. Skibidis, bum, 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 guantes. Los Skibidis me quitaron muchos corazones. Pero aún así resistí. Y con mis habilidades de combate logré vencerlos a todos. ¡Genial! Mi nueva fuerza es increíble. Es hora de volver con TV Woman. Me dirigí hacia la salida. ¡Pero de repente apareció la Skibidisierra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A dónde crees que vas, cameraman? Esta vez yo seré quien te destruya. No permitiré que encuentres los engranajes legendarios. ¡Tú eres el Skibidisierra! Había escuchado que el antiguo TV Man te había matado. ¿Cómo es que sigues con vida? Yo no moriré tan fácilmente. Terminaré mi misión de acabar con todos los Cameramans, TV Mans y destruir toda su agencia. ¡Eso no pasará! Esta vez te destruiré en pedacitos para que no te puedan reconstruir. ¡Eso no sucederá! ¡Probarás el nuevo poder que me dio el Toilet Calavera! Cuando fui a atacar al Skibidis, él me arrojó el veneno del Toilet Calavera. ¡Oh, oh, oh! ¿Tú también tienes este poder? Rápidamente perdí casi todos mis corazones y estaba a punto de morir. Ahora sí te destrozaré en pedacitos con mi Sierra. ¡Eso no pasará, Sierra! En un ataque sónico, un TV Baby me salvó del Skibidis Sierra. ¿Qué? ¡Una TV pequeña! Me llamo TV Baby. La general TV Woman me dijo que necesitabas ayuda. Debes irte de aquí. Yo me enfrentaré al Skibidis Sierra. Pero él es muy fuerte. Necesitarás ayuda. ¡Rayos! Estás contagiado por ese veneno. Debes encontrar el hospital que está cerca de aquí. Allí encontrarás un antídoto. ¡Date prisa antes de que mueras! El pequeño TV Baby se lanzó en contra del Skibidis Sierra. Aproveché la oportunidad y me escapé de este lugar. ¡Rayos! ¡Espero que ese TV Baby no muera! En los días 8 a 11, seguí las instrucciones del TV Baby y salí de este edificio. Estuve buscando por la ciudad ese lugar. Hasta que finalmente pude observar el hospital que me mencionó TV Baby. ¡Perfecto! Aquí encontraré el antídoto que necesito. ¡Debo encontrarlo! ¡Estos efectos están a punto de matarme! Aunque a lo lejos pude observar que habían Skibidis custodiando toda la entrada. ¡Rayos! ¡Siempre tengo un problema! Deberé escabullirme para que no me vean. Modo sigiloso activado. Con mucha cautela me abrí paso por la entrada. Debía tener cuidado para que no me escucharan. ¡Solo un obstáculo más y llegaré! ¡No deben verme los Skibidis! ¡Cruzaré en 3, 2, 1 y ya! ¿Skibidi? ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Damn! ¡Damn! Ingresé al hospital y aquí me encontré con un lugar gigantesco. ¡Rayos! ¡Hay muchas habitaciones! ¡Tendré que explorarlas para encontrar el antídoto! Comencé a investigar una por una estas habitaciones. En un momento abrí una puerta en donde se encontraba un Skibidi. ¡Oh rayos! Rápidamente cerré la puerta. ¡Skibidi! ¡Damn! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Este lugar es muy peligroso! ¡Debo encontrar el antídoto rápido! Explorando todo este edificio, finalmente llegué a una habitación secreta. En este lugar se encontraba el antídoto que necesitaba. ¡Genial! ¡Esto es lo que necesito! Fui a tomar el antídoto, pero de repente se abrió un bunker. Y desde ahí llegaron un montón de Skibidi. ¡Damn! ¡Damn! ¡Aléjate de eso, Basura Man! ¡Skibidi! ¡Ataquen! ¿Qué? Todos los Skibidi se abalanzaron hacia mí. Sin pensarlo, equipé rápidamente mis destapadores y comencé a luchar contra ellos. Los efectos del veneno me afectaban en el combate. Me sentía muy débil y me bajaban muchos corazones en poco tiempo. Aún así, vi todo en el combate. ¡Skibidi dum-dum! ¡Ay, ya cierren el pico! ¡Nya, nya, nya! A lo lejos, pude observar que llegaron más Skibidi Toilet. ¡Oh, no! ¡Tendré que dar lo mejor de mí! Tomé con firmeza mis dos destapadores y comencé a golpear a todos los Skibidis. No me iba a rendir. Esta vez no tenía dónde correr. Con mis destapadores, logré derrotar a todos los Skibidis. ¡Genial! Ahora sí, tomaré el antídoto antes de morir. Con mucha prisa, tomé el antídoto. Y sin pensarlo, lo bebí. Esto hizo que todas las partículas y efectos de veneno desaparecieran de mi cuerpo. ¡Sí! ¡Recuperé todos mis corazones! ¡Esto es perfecto! En los días 12 a 15, estaba por salir de este lugar, pero vi que llegaron más Skibidis Toilets junto al Skibidis Sierra. ¡Rayos! ¿Este villano nunca se rinde? ¡Jamás me rendiré! ¡No hasta que todos ustedes estén muertos! ¡Skibidis, destruyanlo! Todos los Skibidis y Toilets Calavera comenzaron a golpearme. Tomé mis destapadores y traté de luchar contra ellos, pero eran muy fuertes. Además, tenía que enfrentarme al Skibidis Sierra, y anteriormente no pude derrotarlo. ¡Rápido! ¡Acábenlo! Utilizaremos sus engranajes para crear al Skibidis Supremo. ¿Qué? ¡No permitiré que hagan eso conmigo! Con mucho miedo, comencé a correr por este lugar. Vi el búnker de donde habían llegado los anteriores Skibidis. Lo abrí y rompí la palanca para que no pudieran entrar estos villanos. ¡Oh, maldición! ¿Ahora cómo llegaremos a él? ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! Al menos aquí ya estoy a salvo. ¡Rápido, Skibidis! ¡Destruyamos esta puerta! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No puede ser! En ese momento, se abrió una puerta detrás mío y apareció Tibimoman junto al ejército de Tibimans. Hiciste un gran trabajo, Camila, Saki. Pero no te preocupes. Nosotros nos encargaremos del resto. ¡Gracias a las placas, madre! ¡Esta batalla será épica! En una explosión, la puerta fue destruida. Y todos los Skibidis entraron en el lugar. Los Tibimans se adelantaron y comenzaron a luchar contra los Toilets. El ejército de Skibidis era numeroso, pero los Tibimans mantenían su firmeza en el combate. Golpe tras golpe, la batalla siguió, sin descanso. ¡Esto es perfecto! ¡Ahora los Tibimans caerán aquí! ¡Y el Skibidisierra comenzó a usar el veneno de calavera en contra de mis amigos! ¡No! ¡Cuidado, Tibimans! ¡Y ahora es tu turno, Camerasaki! ¡Maldito! ¡Infectaste a mis amigos! ¡Y ahora te toca a ti! ¡Eso no sucederá! Tibiboman atacó al Skibidisierra haciendo que retrocediera. ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Casi me infecta de nuevo! Me encargaré de él, Camerasaki. Tú debes encontrar más antídotos en este laboratorio secreto. ¡Date prisa! ¡A la orden general! Tibiboman fue a atacar a los Skibidis para distraerlos. Sin cuestionar, seguí las órdenes de la Tibiboman y me fui de este lugar en busca de los antídotos para mis compañeros Tibimans. En los días 16 a 18, estuve buscando por el hospital más antídotos, pero por todo el lugar me encontré con un montón de Skibidis. ¡Rayos! ¡Debo correr rápido! Finalmente llegué a un lugar oculto donde aquí me encontré los antídotos que necesitaba. ¡Genial! Tomaré lo que pueda y se los llevaré a mis amigos. Rápidamente rompí los cristales y tomé las pociones. En cuanto estaba por irme, ¡de repente apareció un Skibidisierra! ¿A dónde crees que vas? ¡Esas pociones no te pertenecen! ¡Rayos! ¡Otra vez tú! ¿Cómo venciste a Tibiboman? ¡Eventualmente ella sucumbió al poder de mi veneno y eso mismo sucederá contigo! ¡El Skibidisierra comenzó a atacarme con el veneno de Calavera! ¡Esta vez usaré los antídotos contigo! ¡Utilicé estas pociones para comenzar a debilitar al villano! ¡Ah! ¡Maldito! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi veneno se debilita! ¡Ah! ¡Rápidamente tomé las demás pociones y comencé a usarlas en contra de él! ¡Ah! 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 ¡Trágate esto, villano! ¡Ah! 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 ¡No se preocupen amigos! ¡Los salvaré ahora mismo! Arrojé estos antídotos en los Tibimans y el efecto de veneno desapareció instantáneamente de sus cuerpos. Muchas gracias, Camerasaki. Hiciste un gran trabajo. Tal vez tú puedas convertirte en el Cameraman Titán. Debes encontrar los cinco engranajes legendarios. ¿En verdad crees que pueda convertirme en un Titán? Ya tengo uno de los cinco engranajes legendarios. Eso es excelente. Te ayudaré a encontrar los demás. De repente al lugar llegó otra vez el Skibidisierra. ¿Tú? ¿En serio crees que puedes convertirte en un Titán? ¡El único Titán aquí seré yo! ¡Los mataré a todos! ¡Ah! ¡Verás que seré el Titán más fuerte de todos! No te preocupes, Camerasaki. Nosotros nos encargaremos de esto. Skibidisierra, esta vez te destruiremos. ¡Tibimans, al ataque! Todos los Tibimans se abalanzaron hacia el villano. Tibi Woman también comenzó a luchar en contra de él. Mis compañeros tenían su energía restaurada, por lo que la ventaja en este combate era nuestra. Pero aún así, el villano no se iba a rendir tan fácil. Comenzó a usar su veneno, aunque no fue muy efectivo. Mis compañeros ya poseían el antídoto en su cuerpo. ¡Ah! ¡Malditos! ¡Los cortaré en pedacitos! El Skibidisierra comenzó a usar sus cuchillas y le hizo mucho daño a mis amigos. ¡No! ¡Cuidado amigos! En este caso decidí ingresar en el combate. Y utilicé mis dos destapadores para luchar en contra del Toile. Con mis compañeros lo arrinconamos en un lugar y finalmente lo vencimos. En cuanto lo derrotamos, soltó un objeto muy extraño. ¿Qué es esto? En cuanto tomé el objeto, inmediatamente mi cuerpo fue mejorado. Ahora tenía más cámaras en toda mi cabeza. Lo que había tomado era un engranaje legendario. Tenía ocho corazones extras y una nueva habilidad de Camera Man. ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Ahora soy más fuerte! ¡Esto es asombroso! Ya tienes el segundo engranaje legendario. Debes encontrar los tres faltantes y te convertirás en un titán Camera Man. ¡Eso suena muy bien, Tibi Woman! ¡De repente comenzaron a sonar muchas alarmas! ¡Y un montón de Skibidis se dirigían hacia nosotros! ¡Por ahora tenemos que irnos de aquí! ¡Debemos escapar de los Skibidis! ¡Iremos al búnker de Tibi Man! ¡Entendido, Tibi Woman! Junto a los Tibi Mans y Tibi Woman salimos de este lugar. En los días 19 a 24, estábamos corriendo de los Skibidis Toilets. ¡Rayos! ¡No dejan de seguirnos! ¡Solo sigan corriendo! ¡Para esto fueron entrenados! En un momento, giramos por una calle y fuimos emboscados por más Skibidis. ¡Ahora sí! ¡Estábamos en graves problemas! ¡Estábamos rodeados y no teníamos escapatoria! ¡Rayos! ¿Y ahora qué haremos? ¡Sólo queda luchar hasta la muerte! ¡Oigan, por aquí! Escuchamos una voz y detrás de nosotros se encontraba un cameraman llamándonos. ¡Por aquí, amigos! ¡Suban la escalera ahora! Con mucha velocidad nos dirigimos hacia esa escalera para escapar de aquí. Desde la cima pude observar cómo esos Skibidis nos perdieron de vista. ¡Dum, dam! ¡Maldición! ¡Se fueron! ¡Seguro escaparon por tu camino, Skibidis! ¿De qué hablas? ¡Se escaparon por tu camino, inútil! ¡Y esos Skibidis se fueron de aquí! ¡Uf! ¡Muchas gracias, cameraman! ¡Sin tu ayuda allá seríamos chatarra tecnológica! ¡No hay de qué! ¡Me llamo Cameron! ¡Señor Cameron! ¿Dónde está su pelotón? ¡General! ¡Yo soy el último que quedó libre! ¡Mis demás compañeros fueron capturados y llevados a una isla desconocida! ¡Debemos liberarlos ahora! ¡Con la ayuda de los Tibimans podré recuperar a mis compañeros y a mi hermano! ¡Tranquilo, soldado! ¡Por ahora tengo que resguardar a mi ejército! ¡Necesitamos recuperar energías! ¡Volveremos al búnker de Tibimans! ¡Está bien! ¡Entendido, señora! Por ahora, con este cameraman fuimos al búnker de los Tibimans. En los días 25 a 29, llegamos al búnker de Tibiwoman. En este lugar, habían muchos guerreros listos para la guerra. Por ahora, este será su refugio, hasta que enfrentemos a los Esquibiditoiles. Necesito que recuperen sus energías. Fue un comienzo de guerra difícil, pero aún nos queda mucho combate por delante. ¡Y no sabemos qué nos espera! ¡Está bien! ¡Entendido, Tibiwoman! Por el momento, hice caso a las órdenes de Tibiwoman. Y decidí crear un hogar cerca de este búnker. Lo primero que hice fue tomar troncos de roble. Con esto, crafté herramientas de madera. Luego, fui a una cueva y recolecté piedra. Con esto, mejoré mis herramientas. Luego de esto, junté carbón y también hierro. Crafté un horno y fundí las menas de hierro. Con el hierro listo, mejoré nuevamente mis herramientas. Después de esto, fui a recolectar Dipslate, que iba a utilizar para crear mi hogar. Comencé a construir mi casa con esta piedra. Luego de un arduo trabajo, esta casa con forma de mi cara ya estaba lista. Por ahora, se parece a mi primera transformación. Pero cuando vuelva a cambiar de forma, también mejoraré esta casa. En ese entonces, detrás mío apareció Cameron. Oye, Camerasaki. Tengo información sobre los Cameraman que fueron capturados por los Skibidis. Tal vez podríamos ayudarlos. ¿A qué te refieres, Cameron? Tibiwoman dijo que permaneciéramos en este sitio. Creo que tú entiendes esta situación mejor que Tibiwoman. Ella tiene a todos sus compañeros con ella. Y nosotros solo somos dos Cameraman. Necesitamos de vuelta a nuestro ejército para enfrentar a los Skibidis. Cameron trató de convencerme para ir a salvar a los Cameraman por nuestra cuenta. Aunque teníamos órdenes claras de quedarnos aquí. Aún así, sentí que tenía razón. Solo éramos dos Cameramans. Y me gustaría conocer a más compañeros. Así que le dije que estaba de acuerdo. Está bien. Vamos, Camerón. Te sigo. Perfecto. Sígueme, amigo. En los días 30 a 34, siguiendo a Cameron, llegamos a la orilla del océano. En donde a lo lejos, vimos a muchos Skibidis transportando objetos a un barco de carga. Si queremos llegar a la isla de los Cameramans, debemos evitar que nos vean esos Skibidis. Sí, tienes razón. Activaré mi modo de sigilo. Modo sigilo activado. ¿Eso realmente funciona? Por supuesto que sí. Ya me ha funcionado anteriormente. Tú confía en mí. Eh, está bien. Ahora sígueme. Entraremos a ese barco. Siguiendo a Cameron, con mi modo sigiloso, nos infiltramos de a poco en el barco. Aunque en el centro de todo habían Skibidi Toilets. ¡Rayos! Casi nos descubren. Menos mal que tengo activado mi modo sigilo. Tenemos que entrar rápido. Sígueme. A las tres saltaremos. Uno, dos, tres. Rápidamente seguí a Cameron y logramos infiltrarnos en el barco. En los días 35 a 39, estábamos en el interior del barco. Y este lugar era gigantesco. Wow, esto es increíble. ¿Pero qué transportan en un barco así? Esos Skibidis llevan a nuestros amigos a laboratorios especiales para sus experimentos. Rayos, eso es enfermizo. Nosotros jamás haríamos eso con sus cuerpos, ¿verdad? Ah, es mejor que sigas creyendo eso. Pero en las guerras todos sufren. Ahora sígueme, es hora de encontrar a mi hermano. Seguimos avanzando, pero enfrente de nosotros apareció un Skibidi. ¡No, rayos! ¡Rápido, sígueme! Con mucha prisa entramos a una habitación. ¿Dam, dam? ¿Qué fue eso? ¿Marta, eres tú? Seguimos escapando por este lugar para perder a ese Skibidi. Pero estaba tratando de encontrarnos. Finalmente llegamos a una habitación sin salida. ¡Rayos! ¿Y ahora dónde nos escondemos? No veo ningún lugar seguro. A lo lejos pude ver unas cámaras desactivadas. Y tuve una idea. ¡Ven, sígueme, Cameron! Tengo un plan. ¿Un plan? Rápidamente quitamos algunas de estas cámaras y tratamos de camuflarnos entre ellas. ¡Espero que esto funcione! ¡Yes, yes! ¡Marta, ¿dónde estás? ¡Estoy seguro que te escuché por aquí! Siento que algo sospechoso está pasando. ¡Dam, dam! ¡Ay, vamos! ¡Skibidi, vete! Estas cámaras se ven muy extrañas. ¿En verdad tienen batería para funcionar? ¡Ey! ¡Por supuesto que tengo una batería! ¡Ah, es un cameraman! ¡Oh, no! ¡Nos descubrieron! ¡Skibidi, Skibidi, Dundum! ¡Amigos, vengan aquí! Sin pensarlo, acabé con este Skibidi con mis poderes para que no llamara a los demás. ¡Uf! Este engranaje legendario sí que me sirvió. ¡Wow, bien hecho! Ahora continuemos, viejo. ¡Sí, por supuesto! ¡Vayamos con cuidado! En los días 40 a 44, mientras salíamos de esta habitación, de repente, un montón de Skibidi y arañas comenzaron a atacarnos. ¡Ah, pero cómo nos descubrieron! Los Skibidi y arañas comenzaron a atacarnos. Eran pequeños, pero aún así muy fuertes. Me quitaban corazones muy rápido. Aún así, comencé a defenderme con mis habilidades del primer engranaje legendario. También utilicé los destapadores para luchar contra ellos. Eran implacables, no retrocedían con nada. El combate también se le dificultó a mi amigo Cameron. Aunque combinando nuestras fuerzas, finalmente logramos vencer a todo. ¡Bien hecho, Kamerasaki! ¡Fue difícil derrotarlos! ¡Ahora sígueme! ¡Tenemos que encontrar a mi hermano y a los demás! ¡Sí, vamos! Seguí el camino de Cameron. Investigando todo el barco, llegamos a las cárceles de los Cameramans. ¡Wow! Todos mis compañeros han estado con los Skibidis. ¡Esto no es bueno! Hermano, ¿eres tú? ¿Cameron? ¡Oh, qué bueno que estés a salvo, hermano! Cameron había encontrado nuevamente a su hermano. ¿Cómo está nuestra madre, Cameron? Ella está bien. No te preocupes por eso, Carlos. ¿Tú cómo has estado? Amigos, no quiero interrumpir su momento de hermanos. ¡Pero deberíamos irnos ahora! Los Skibidis podrían llegar en cualquier segundo. Es verdad, debemos salir de aquí. De repente, se escuchó la canción de esos Skibidis y detrás de nosotros llegaron los Skibidis y los Toilets araña. ¡Oh, no! ¡Es demasiado tarde! Cameron, debemos irnos de aquí ahora. ¿Qué? Pero no puedo dejar a mi hermano. Tenemos que liberarlo. Los salvaremos después. Si no salimos, terminaremos en esas cárceles para siempre. ¡Vámonos! Rápidamente salimos corriendo del barco. Llegamos a la parte superior y nos dimos cuenta que estábamos en el medio del océano. ¿Pero qué? ¿En qué momento zarpamos? ¡Rayos! ¿Y ahora qué haremos? ¡Oigan ustedes! Detrás nuestro se encontraba un Skibidi Toilet. ¡Ningún cameraman escapará de nuestras cárceles! ¡Ustedes volverán a ser nuestros prisioneros! ¡Sus partes servirán para crear al Skibidi Supremo! ¡No seremos parte de sus experimentos! ¡Los derrotaremos a todos! ¡Si eso es lo que quieren! ¡Skibidi Dom Dom! De repente, nos vimos rodeados por un montón de Toilets. ¡Oh, oh! Ahora sí que estamos en graves problemas. No tenemos más opción que luchar. Equipé mis destapadores y comencé a luchar contra los Skibidi. Ellos eran más fuertes que antes. Parece que en este barco los estaban haciendo más resistentes. Tratamos de hacerle frente, pero esta lluvia intensa nos dificultaba luchar. Aún así, utilicé mis engranajes legendarios para tratar de vencerlo. Usando mis poderes y mis destapadores, vencí a algunos de ellos. ¡Pero eran demasiados y no dejaban de venir! ¡Nos quitaban muchísima vida! ¡Rayos! ¡Ya no tengo mucha vida, Kamerasaki! ¡Estamos a punto de perder! ¡Esto no puede ser posible! Seguimos luchando, pero ya sabíamos cuál era nuestro destino. No íbamos a poder vencer a todas las oleadas interminables de Skibidi. Pero de repente, en el barco comenzaron a caer rayos. Lo que hicieron que toda la madera se quemara. Muy pronto, el barco se hundiría. ¡Este barco se hundirá en cuestión de segundos! ¡Skibidi, retirada! ¿Qué? ¡Esperen! ¿A dónde van? ¿Tienen algún escape de emergencia? ¡Este barco se hundirá! ¡No! En los días 45 a 51, desperté en la orilla de una playa. ¡Rayos! ¡Esa explosión sí que fue fuerte! ¿Te encuentras bien, Cameron? ¿Cameron? ¡Amigo! ¿Dónde estás? Me di cuenta que mi amigo Cameron no se encontraba aquí. De hecho, ningún cameraman estaba en este lugar. Solo habían escombros del barco y mucha arena en mis zapatos. ¡Creo que esto es peor que medias mojadas! ¡Skibidi, dum, dum! A lo lejos, escuché esa horrible canción. Y me di cuenta que detrás mío se encontraba la base de los Skibidi Toilets. Creo que esta es la base secreta en donde tienen a mis compañeros. Pero deberé tener cuidado. Todo está protegido por los Skibidis. Esta base secreta estaba rodeado de los Skibidis. Iba a ser difícil pasar sin mi modo de sigilo. ¡Ahora sí que esto me servirá! ¡Modo sigilo activado! Con mucho cuidado, traté de entrar a esta base. Y a lo lejos, vi a un montón de Skibidis reunidos. Incluso habían Toilets en los techos. Confío en ti, modo de sigilo. Sé que nadie me verá. Comencé a caminar cuidadosamente para llegar a las prisiones de los Cameraman. ¡Oye tú! ¡Eres un Cameraman! ¡Intruso! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo es que me traicionó a mi modo de sigilo? Creo que ya no tengo más opción. Lucharé contra ustedes, Skibidis. Equipé mis dos destapadores de baños y me abalancé hacia todos los Toilets. No iba a permitir que estos villanos capturen a mis amigos. Comenzó una batalla frenética entre un Cameraman y Skibidis Toilets. A pesar de que me superaban el número, esta vez estaba decidido a vencerlo. Tenía una misión, la cual era rescatar a mis amigos de sus sucias manos o cuellos. Comencé a utilizar todos mis poderes en contra de estos Skibidis. Poco a poco pude tomar la ventaja en el combate. Estaba seguro que los iba a vencer. Pero a lo lejos pude observar que más Toilets venían a incorporarse en la batalla. ¡Rayos! ¡Esto no es bueno! Ahora sí, estaba en problemas. Eran muchos Skibidis Toilets. No tenía más opción que escapar de ellos. Si no lo hacía, mi vida iba a correr peligro. ¡No! ¡Ya déjenmene en paz! ¡No puedo pelear contra todos ustedes! ¡Soy yo solo! ¡No! Estuve corriendo sin parar. No podía vencerlos a todos. ¡Ya no tenía opción! ¡Ya no tenía opción! Vi mis últimos esfuerzos para defenderme, pero no sirvieron de nada. Me vi rodeado de Skibidis. ¡Ahora volverás a la prisión, Camerasaki! ¡Al jefe Calavera le encantará esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tu engranaje legendario nos servirá de mucho! ¡Yes, yes! ¡Rayos! Creo que no tengo más opción. Sin otra alternativa, tuve que rendirme ante los Skibidis. En los días 52 a 55, desperté en una prisión. ¡Ay, mi cabeza! Me di cuenta que aquí habían más Cameramans. Y también se encontraba mi amigo Cameron. Podría distinguir su rostro en cualquier lugar. Cameron, ¿a ti también te capturaron? Así es, viejo. Al menos ya estoy con mi hermano. Me alegro ver que estás bien. Pero debes salir de aquí. Escuché que muy pronto llegaría el jefe Toilet Calavera. ¡No digas más! ¡Sé lo que hay que hacer! ¡Tengo una buena idea! Comencé a golpear las puertas de las rejas para tratar de romperlas. Pero los barrotes de esta prisión eran muy fuertes. No podía hacerles nada. ¡Rayos! Creo que la fuerza bruta no funcionó. ¡Esquibidi dam dam dam! ¡Yes, yes! Escuché que un esquibidi venía hacia aquí. Y se me ocurrió una idea. Esperé el momento adecuado y utilicé mi engranaje legendario para acabar con el esquibidi. ¡Ja! El esquibidi dejó caer las llaves para abrir estas cárceles. Y rápidamente la tomé. ¡Bien hecho, Kamerazaki! Tomé esta tarjeta y la utilicé para liberarnos de aquí. ¡Genial! Ahora chicos, salgamos de estas prisiones. Aunque antes de irnos debemos encontrar el engranaje legendario. ¿A qué te refieres, Kamerón? De repente, comenzaron a sonar muchísimas alarmas que estaban alertando a los esquibidis. ¡Rayos! ¡Debemos salir de aquí ahora! Pero en ese momento se escuchó la canción de los esquibidis. Y ellos se dirigían hacia nosotros. ¡Maldición! ¡Ahora tendremos que luchar contra ellos! ¡No te preocupes, Kamerazaki! ¡Nosotros nos encargaremos de esto! ¡Tú busca el engranaje legendario! ¡Se encuentra en el tejado de estas prisiones! ¡Apúrate! ¡Necesitaremos de tu nueva fuerza de titán! ¡Entendido, Kamerón! ¡Tengan mucho cuidado! Confiando en Kamerón, salí de este lugar mientras mis compañeros se quedaron luchando. ¡Rápido! ¡Debo encontrar el siguiente engranaje legendario! Siguiendo las instrucciones de Kamerón, llegué a un pasillo extraño. Y afuera de este lugar, vi que se encontraba el siguiente engranaje legendario. ¡Genial! ¡Esto es lo que necesito! ¡Ahora sí, ayudaré a mis amigos! En cuanto tomé el objeto, esta vez mi cuerpo volvió a cambiar. ¡Me transformé en un cameraman más fuerte! La resolución de mi cámara ahora era de 720 pixeles. Y podía grabar en cualquier momento. Además, tenía una nueva habilidad de cameraman con la cual podía invocar rayos. ¡Increíble! ¡Con esto podré derrotar a los Skibidys! A lo lejos, pude ver que todos mis amigos estaban siendo atacados y rodeados por las calaveras y los Skibidys Toilet. ¡Perfecto! ¡Es mi hora de ayudarlos! En los días 56 a 59, me dirigí al campo de batalla. Y comencé a utilizar todas mis habilidades para tratar de vencer a estos Skibidys. ¡Ellos eran muy fuertes y muy numerosos! ¡Aún así, nuestro ejército también era igual de fuerte! ¡Desaté el poder de mis rayos y poco a poco empezamos a ganar la batalla! ¡Con la ayuda de todos los Cameramans, logramos ganar el combate! ¡Hicimos un gran trabajo, Camerón! ¡Luchamos como guerreros, Camerasaki! ¡Ahora debemos salir de aquí! ¡El jefe calavera podría llegar! ¡Tienes razón, Camerón! ¡En ese momento escuchamos una canción y desde el cielo llegó el jefe calavera con un nuevo jackpot! ¡Oh, rayos! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio creyeron que escaparían? ¡Esta vez los mataré a todos! ¡Utilizaré sus piezas para mejorarme! ¡Como hice con las piezas del Team Man Titán! ¡Maldito! ¡Eres un demente! ¡Esta vez te enfrentarás a los Cameramans y te derrotaremos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿En serio creen que me derrotarán, nanos? ¡Ahora sí los destruiré para siempre! ¡El jefe calavera comenzó a atacarnos con su veneno! Sin dudarlo, todos mis amigos se lanzaron en contra de él. Comenzaron a golpearlo para tratar de romper su inodoro. Pero el jefe calavera se defendía con todos sus poderes de veneno. Esta vez mis compañeros no tenían el antídoto en su cuerpo, por lo que este efecto les iba a causar mucho daño. ¡Rachos! ¡Esto no es bueno! ¡Tendré que usar mis habilidades de Cameraman rápido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora sí caerán Cameramans al igual que los TV-mans! ¡El jefe calavera seguía usando sus habilidades de veneno! En mi caso utilizaba los engranajes legendarios para tratar de hacerle daño. ¡Pero aún no era muy fuerte para rivalizar con él! ¡Poco a poco mis amigos Cameramans empezaron a morir! ¡No amigos! ¡Sigan luchando! Lo siento Camerazaki, pero creo que este será nuestro final. ¡No Camerón! Y finalmente, el jefe calavera mató a todos mis amigos. ¡Y siguió utilizando su veneno en contra de mí, dejándome al borde de la muerte! ¡Ahora sí! ¡Es tu final Camerazaki! ¡Tus engranajes legendarios serán míos! ¡Y destrozaré a la agencia de TV-woman para acabar con su raza para siempre! ¡Maldito! ¡Aún deben quedar Cameramans por el mundo! ¡Estoy seguro que ellos te derrotarán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Su ejército más poderoso no pudo conmigo y jamás podrán derrotarme! El jefe calavera estaba a punto de matarme. ¡Pero de repente sonó una canción y desde el cielo llegó el Spikerman atacando al jefe calavera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese poder hizo retroceder al Toilet Calavera! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡Señor Spikerman Titán! ¡Usted me salvó la vida! ¡No sabía que aún quedaban titanes! Así es, niño. Yo soy el último titán Spikerman que queda. ¿Pero qué hacía el Toilet Calavera atacando a las Cameramans? ¿Por qué no están con la General TV-woman? Bueno, señor, ocurrieron muchas cosas. Y cada paso nos llevó a este destino. Veo que TV-woman no está haciendo su trabajo. Ven conmigo. Eres el último cameraman de este pelotón. Debes cuidarte mejor. Aún necesitamos un cameraman titán para destrozar a esos esquivides malvados. Tal vez tú puedas convertirte en un titán. Ahora sígueme. Por supuesto, señor. Voy detrás suyo. Seguí al Spikerman Titán y con sus poderes explotó las rejas con mucha facilidad. Y ahora sí, teníamos el camino libre para volver. En los días 60 a 64, siguiendo al Spikerman Titán, llegamos a la base de los Spikermans. Ahora dime, ¿qué hacían en ese lugar todos los Cameramans? Es una locura atacar a la base de los esquivides. Sí, lo sé. Pero con un amigo tratamos de rescatar a nuestros compañeros. Habían sido capturados por los calaveras y esquivides arañas. Además, escuchamos que en ese lugar había un engranaje legendario. Con ese objeto he podido alcanzar mi forma actual. Oh, los engranajes legendarios. He escuchado de eso por parte de Tiddy Woman. Y de hecho yo poseo uno de esos engranajes legendarios. Es por eso que me he convertido en un titán. Entonces usted podría darme ese engranaje. Tal vez con eso pueda convertirme en un titán. No será tan sencillo, niño. Necesitas demostrar que eres digno de este poder. Entiendo, señor. Le demostraré que soy muy fuerte para enfrentar a esos esquivides. De repente, en todo este lugar fuimos invadidos por Skividy Toilets. Esta vez estaban más enojados que antes. Rápido, tenemos que acabar con los Speakermans. No permitiremos que derroten a otro Toilet Jefe. Este es mi momento para demostrar que soy digno del engranaje legendario. Todos los Speakermans comenzaron a luchar contra los Toilets Angry. También el Speakerman titán comenzó a luchar contra ellos. Desató todo su poder de parlante con su música característica. Fue una batalla intensa. Yo también estuve utilizando las habilidades de Cameraman. Estos Skividies estaban más enojados que antes. Lo que los hacía ser más fuertes. Me quitaban mucha vida en poco tiempo. ¡Rayos! ¿Por qué están tan enojados? ¡No entiendo nada! Parecía que estos Skividies le tenían un odio profundo a los Speakermans. La verdad, no sé lo que había sucedido con ellos. Pero aún así, a pesar de que el combate fue difícil, utilicé todos mis poderes. Y gracias a la fuerza de los Speakermans y al Speakerman titán, logramos vencer a todos los Skividies. ¡Sí! ¡Logramos vencer a todos! ¡Hicimos un gran trabajo, Speakerman! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto salió como esperaba! Me di cuenta que aquí quedaba un Skividie. ¿De qué te ríes, Skividie? Ya fueron derrotados todos tus amigos y el que sigue eres tú. ¡Esto no se trata de ganar! ¡Teníamos una misión y ahora será completada! ¡Una misión! ¡Sea lo que sea, ya fracasó! ¡Creo que tu amigo Speakerman no opina lo mismo! ¿Qué? Speakerman, ¿de qué hablas? Me di cuenta que detrás de mi amigo titán estaba subiendo un Skividie parásito. ¡No, Speakerman, detrás tuyo! ¡Ten cuidado! ¿Qué sucede, Kamerasaki? ¡Skividie, infectar! ¡Ah! El parásito infectó a mi amigo titán y su cuerpo empezó a cambiar. ¡Rayos! ¿Qué me está pasando? De repente, el cuerpo de Speakerman titán fue infectado. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Skividie, destruir Kameramans! ¡Rayos! ¡Esto no es bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora disfruta de tu nuevo amigo siendo controlados por los Skividie Toilets! ¡Adiós, inútil! ¡Dam, dam! ¡Vuelve aquí, cobarde! ¡Dime cómo arreglar esto! ¡De repente, el Speakerman me atacó con su golpe sónico! ¡Ah! ¡Oye, ¿qué haces? ¡Skividie, destruir Kamerasaki! ¡Compañeros, ataquen al Titán! Todos los Speakermans comenzaron a atacar al Titán. Querían pararlo antes de que destruyera toda la base. ¡Skividie, destruir Speakermans! ¡Rápidamente intervení en el combate! ¡No iba a dejar que mis compañeros Speakermans murieran por culpa de un Titán infectado! ¡Traté de usar mis poderes, pero evité hacerle mucho daño para no destruir los circuitos del Speakerman Titán! ¡Él todavía era mi amigo! ¡Siguió atacando con sus golpes sónicos y con sus poderes me quitaban mucha vida! ¡Rayos, debo detenerlo! ¡Pero está siendo controlado mentalmente! ¡Skividie, destruir Kameraman! ¡Seguió utilizando mis rayos de Kameraman! ¡Y también mi primer engranaje legendario! ¡Aunque ni siendo un Kameraman más fuerte, era rival para un Titán! ¡Y finalmente el plan del Toilet salió a la perfección! ¡El Speakerman infectado derrotó a todos! ¡Skividie, destruir Kamerazaki! ¡Rayos, ahora sí es nuestro fin! ¡El Speakerman Titán hizo su último ataque! ¡Pero en ese momento un golpe sónico lo golpeó y lo hizo retroceder! ¡Este golpe fue ocasionado por el Tibi Baby que me salvó del Skividie Sierra! ¡Wow, eso fue increíble Tibi Baby! ¡Volviste a salvarme! ¡Muchas gracias! ¡Siempre llego en el momento justo, viejo! ¡Aunque ahora debemos irnos de aquí! ¡Tengo órdenes de llevarte con Tibi Woman! ¡Pero qué pasará con los Speakermans de este lugar! ¡Morirán por culpa del Titán siendo controlado por los Skividies! ¡No te preocupes! ¡Llegará muy pronto el ejército de Tibi Mans! ¡Ellos se encargarán del Titán! ¡Ahora vámonos de aquí! Confiaba en la palabra de Tibi Baby, así que lo seguí para salir de este lugar de Speakerman. En los días 65 a 69, llegamos nuevamente a la base de los Tibi Man. Y en este caso, le agradecí por la ayuda al Tibi Baby. ¡Tibi Baby! ¡Te agradezco por lo que hiciste anteriormente! ¡Tuviste mucha valentía para enfrentarte a un Titán! ¡Eres muy fuerte! ¡En verdad! ¿Quién eres? Nunca conocí a un Tibi Man con una fuerza similar a la de un Titán. Bueno amigo, yo fui el compañero de Tibi Man Titán. Él me enseñó todos los secretos para ser un Tibi Man más fuerte. Y estuve en contacto en todo momento con los núcleos de achatarra. Oh sí, he escuchado sobre esas leyendas. Dicen que con esos núcleos el Tibi Man obtuvo sus poderes. Así es, pero lamentablemente mi amigo ya no está con nosotros. Aunque siento que tú podrías convertirte en el Cameraman Titán. Quizás hasta te vuelves más poderoso que un Tibi Man. Solo necesitas encontrar el siguiente engranaje legendario y salvar a Speakerman Titán. Sí, creo que eso va a ser lo más difícil de todo. Tal vez no sea tan difícil como creen. Pudimos salvar al Speakerman Titán del parásito. Pero llegaron más Skibidis y nos vencieron. Se llevaron al Titán junto con ellos. Necesito que ustedes se infiltren en su base y nos den su ubicación exacta. Genial, eso suena muy bien. Iremos hacia ese lugar y lucharemos contra los Skibidis. No, en esta ocasión no lucharán. Solo necesito que me den su ubicación y enviaré el ejército de Tibi Man. ¿Entendido? Vale, Tibi Woman, entendido. Toma, esta es la ubicación de su base. Encuéntrenlo e informen de la situación. Entendido, general. Teniendo nuestras órdenes, junto con Tibi Baby nos dirigimos a la marca de este mapa. ¡Campeón! Si quieres que salvemos a Speakerman, comenta parlantes sonicos en 3 segundos. ¡Muy bien, campeón! Y recuerda que puedes descargar estos mods si eres miembro del canal. Puedes unirte a partir de 2 dólares. Cada paquete traerá recompensas exclusivas para miembros. También podrán descargar estos mods más adelante por Discord. Tendrán el link en la descripción y en los comentarios. En los días 70 a 72, siguiendo el mapa, llegamos al lugar que nos indicó Tibi Woman. En este sitio había una construcción gigantesca de los Skibidi Toilet. ¡Este es un lugar gigantesco! Seguramente aquí están haciendo todos los experimentos con nuestros amigos. ¡Rayos! ¡Debemos detenerlos! ¡Tenemos que vengar al Tibi Man Titan y a tus amigos! ¡Tienes razón, Tibi Baby! ¡Vayamos con mucho cuidado! ¡No deben vernos! ¡Esta es una misión secreta! ¡Lo tengo claro, amigo! ¡Vamos, Camerasaki! Seguimos avanzando por este lugar hasta encontrar un sitio por donde entrar. ¡Pero en un momento fuimos emboscados por Skibidi's Cámaras! ¡¿Pero qué?! ¡¿Qué han hecho con nuestros amigos?! ¡Están dementes! ¡Skibidi Dam Dam Cámaras! ¡Rayos, amigo! ¡Tenemos que vencerlos! ¡Junto con Tibi Baby comenzamos a luchar con estas monstruosidades de Skibidi's! ¡Estas cámaras modificadas eran más resistentes que los demás! ¡Empecé a golpearlos! ¡Aunque me cargaba de cuerpo a dañarlos! ¡Se parecían a mis compañeros! ¡Pero en el fondo sabía que no eran mis amigos! ¡Estos eran villanos modificados! ¡Así que sin remordimiento comencé a utilizar mi nuevo engranaje legendario! ¡Y con mis rayos de cameraman empecé a tener la ventaja en el combate! ¡Tibi Baby también ocupaba su ataque sónico! ¡Y combinando todas nuestras habilidades logramos derrotar a los Skibidi Cámaras! ¡Ay, esto fue muy extraño! ¡Luchar con enemigos parecidos a nuestros amigos se siente muy mal! ¡Ni lo digas, viejo! ¡Aunque ahora tenemos que avanzar! ¡Encontremos al Speakerman antes de que le hagan algo similar a esto! ¡Vamos! ¡Decidimos seguir el camino para entrar a esta base! En los días 73 a 76 ingresamos a esta base y estuvimos caminando con mucha cautela. ¡Hasta que llegamos a un lugar en donde vimos que estaba el Speakerman Titan capturado! ¡Estaba tras unos barrotes de hierro! ¡Oh no! ¡Están a punto de experimentar con el Speakerman Titan! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Espera, Kamerasaki! ¡TvGoma nos dijo que informáramos sobre la situación! ¡No debemos atacar! ¡Pero si no hacemos algo, el Speakerman podría acabar como esos Kameraman! ¡Solo sigamos las órdenes! ¡Tenemos que escuchar el plan de esos Skibidis! ¡Me di cuenta que aquí también habían unos Skibidis en las máquinas del Speakerman! ¡Dum, dum! ¡Ahora le sacaremos el engranaje legendario a este Speakerman! ¡El jefe calavera será el más fuerte de todos! ¡¿Y qué estamos esperando?! ¡Desarmemos a este Speakerman! ¡Pues estuve en mi descanso! ¡Habían traído deliciosas donas! ¡Pero ahora sí activaré la máquina para desarmarlo! ¡Yes, yes! ¡No, no puede ser! ¡Le quitarán el engranaje al Speakerman! ¡Tengo que hacer algo! ¡No, espera, Kamerasaki! ¡Sin pensarlo, me abalancé a estos Skibidis! ¡Pero este Skibidi activó la palanca haciendo que el Speakerman Titan caiga hacia un pozo sin fondo! ¡No, Speakerman! ¿Qué? ¿Qué hace un cameraman aquí? ¡Ah, malditos! ¡Ahora ustedes pagarán por lo que le hicieron! ¡Skibidis andan! ¡Vengan aquí! Detrás mío aparecieron un montón de Skibidis. No tuve más opción que luchar contra ellos. Comencé a utilizar mis engranajes para tratar de vencerlos. Usé mis rayos y pude derrotarlos poco a poco. Pero debido a su rabia, los Skibidis se abalanzaban hacia mí sin ningún tipo de miedo. ¡Ah, pero qué les han hecho! ¡Están muy agresivos! Seguí utilizando mi nueva fuerza de cameraman para lograr derrotarlos. Con mis rayos de cameraman, finalmente gané el combate. ¡Genial! ¡Derroté a todos! ¿Qué te pareció eso, TV Baby? ¿TV Baby? Me di cuenta que TV Baby no estaba en el combate. Ni tampoco estaba en el segundo piso. ¡Rayos! ¿Dónde está TV Baby? Espero que no lo hayan capturado esos Skibidis. ¡Skibidis! ¿Dónde están mis piezas? ¡Escuché los gritos del Toilet Calavera! ¡No puede ser! ¡Debo ocultarme! Rápidamente decidí entrar a una habitación para esconderme del jefe villano. Bajando por esta construcción gigantesca, me encontré con el Spikerman Titán encerrado en una prisión. ¡Oh! ¡Esto es muy bueno! ¡Cree que habían acabado con el Spikerman Titán! Amigo, ¿me escuchas? ¿Te encuentras bien? ¡Oh! ¿Quién me habla? Kamerasaki, ¿eres tú? ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Qué bueno que estés bien! Ahora te liberaré y saldremos de aquí. No te preocupes. ¡No! ¡Espera! Aquí se encuentra el Skibidis Sierra. ¡Ten cuidado! ¿De qué hablas? Aquí no hay nadie. ¡Descuida! ¡Te liberaré ahora! Cuando fui a liberar a mi amigo, ¡De repente fui atacado por una bola de veneno! ¡Ah! ¿Pero qué fue eso? ¡Aléjate de ese Spikerman! Por tu culpa ahora debo trabajar en los laboratorios y no podré luchar junto a mi jefe Skibidi de calavera. ¿Qué? ¿Sigues con vida? ¿Cómo es posible? Todos vimos cómo moriste. El jefe Skibidi me reconstruyó y no permitiré que me vuelvas a vencer. Esta vez serás parte de mis experimentos. ¡Al igual que ese Titán Spikerman! ¡Muere! El Skibidi Sierra comenzó a atacarme con su veneno. No me iba a quedar de brazos cruzados y esta vez lo iba a derrotar para siempre. Comencé a utilizar mis poderes en contra de él, aunque parece que lo habían mejorado. Tenía nuevas sierras y más poder que antes. Lograba cortarme y hacerme mucho daño. Además, tenía más habilidades de veneno igual de poderosas que el jefe Calavera. ¡Este es tu fin! Con sus ataques logró dañarme gravemente y me dejó a un solo corazón. ¡Rayos! Estoy a punto de perder. Ya no hay nada que hacer. Oye Kamerazaki, ¡toma esto! ¡Es mi engranaje legendario! El Spikerman Titán arrojó al suelo su engranaje. ¿Qué? ¡Genial! ¡Esto me servirá! En cuanto lo tomé, en esta ocasión me convertí en un Kameramán Titán. Tenía más corazones y una nueva habilidad de Kameramán, la cual era un golpe sónico muy similar a la del Spikerman. ¡Esto es perfecto! ¡Ahora soy un Titán! ¡Y tengo los poderes de un Titán Spikerman! ¡Ah! ¡No me importa que te hayas convertido en un Titán! ¡Tú no eres el único con ese poder! ¡Observa! ¡Y el esquivi de Sierra también se convirtió en un Titán! ¡Ahora su tamaño era gigante! ¡Rayos! ¡Esto sí que no me lo esperaba! ¡Pero te demostraré que soy mejor Titán que tú! ¡Eso lo veremos! El esquivi de Sierra comenzó a atacarme con sus explosiones en mi cuerpo. Aún no lograba adaptarme a este tamaño, por lo que comenzó a hacerme mucho daño. Y con muchas explosiones salimos de su laboratorio. Nuestra batalla se desató bajo la lluvia, alejados del laboratorio. Utilizaba mis habilidades en contra de este esquivi de gigante. Trataba de adaptarme al golpe sónico y a mi gran tamaño. ¡Rayos! ¡Luchar en esta forma es muy difícil! Poco a poco el esquivi de comenzó a hacerme daño, lo que hizo que perdiera muchos corazones. ¡Y estaba al borde de perder! ¡No! ¡No puede ser posible! De repente comenzó a escucharse la canción del Spikerman, y mi amigo Titán entró en el combate. Comenzó a luchar en contra del esquivi de Sierra. Hubieron muchas explosiones de sonido y de veneno. ¡Estás muy debilitado, Spikerman! ¡Te acabaré aquí! El esquivi de Sierra comenzó a utilizar todo su veneno en contra del Spikerman, lo que hizo que mi amigo perdiera el combate. ¡No, Spikerman! Y ahora es tu turno. ¡Maldición! ¡No puede ser! ¡Este será tu fin, Sierra! En ese momento apareció Tevi Woman y comenzó a atacar al villano. ¡Ah, maldita! ¡Tevi Woman! ¿Cómo es que llegaste aquí? Tevi Baby me informó de la situación. ¡Ahora vete de aquí! ¡Escapa con Spikerman! ¡Me encargaré de este villano! ¡Muchas gracias, Tevi Woman! ¡Eres mi héroe! ¡Vamos, Kamerasaki! ¡Debemos irnos de aquí! ¡Sí, entendido, Spikerman! Junto a Spikerman nos retiramos del área de combate y volvimos a los búnkeres para recuperar nuestras energías. En los días 77 a 79 nos encontrábamos en la base de los Spikermans. Esta vez estuvimos descansando en este lugar y planeando nuestra próxima misión para rescatar a Tevi Woman. El Spikerman Titán me explicó que existía un engranaje legendario que debía conseguir. ¿Y dónde podría encontrar el último engranaje, Spikerman? Ten esto. En este mapa encontrarás una base de Skibit y Tolles. Tal vez ellos sepan dónde está el engranaje legendario. ¡Perfecto! ¡Iré hacia allá! Rápidamente me dirigí hacia la ubicación de este mapa. Finalmente llegué a la ciudad y vi a un montón de Skibidys reunidos. Era mi hora para probar mi nuevo tamaño y perfeccionar mis habilidades. ¡Oigan Skibidys! ¡Los acabaré! ¡Skibidys! ¡Dam, dam, 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 yes, yes! Comencé a luchar con ellos y a utilizar mis habilidades. Debía acostumbrarme a mi nuevo poder y tamaño. Finalmente, con mis poderes, logré derrotar a todos. En cuanto lo hice, uno de estos Skibidys soltó un mapa y un artefacto extraño. ¿Pero qué es esto? Este objeto decía cambiador de formas. En cuanto lo activé, mi tamaño de titán se redujo al de un cameraman normal. Había compactado mi tamaño y también mi fuerza. ¡Wow! Seguramente esto mismo utilizó el Skibidysierra para convertirse en un titán. Esto me servirá más adelante. En el mapa se marcaba un laboratorio secreto. Así que sin pensarlo, me dirigí hacia allá. En los días 80-83, llegué a la marca que me indicaba el mapa. Pero en este lugar no había nada. Literalmente era la nada misma. Todo estaba vacío. ¡Rayos! ¿Por qué este mapa marca este lugar? ¡Aquí no hay nada! Seguí explorando la zona en busca de un cuartel invisible. ¡Pero en un momento pisé una placa de presión cayendo al vacío! ¡Aaah! Finalmente aterricé en una estructura extraña. ¿Pero qué es este lugar? Parece un cuartel secreto. ¡Debo ser más cauteloso! ¡No me tienen que encontrar esos Skibidys! ¡Activé mi cambiador de forma y volví a mi tamaño de cameraman! ¡Ahora sí exploraré este lugar con mi modo sigiloso! ¡Espero que esta vez funcione! En este laboratorio secreto, estuve buscando el engranaje legendario. Caminando por las salas, en un momento me encontré con un Skibidys. ¡Oh, rayos! ¿S Skibidys? ¿Quién anda ahí? ¡Oh, no! ¡No debo dejar que me descubra! ¡El Skibidys comenzó a buscarme! ¡Pero comencé a girar en este pilar extraño! Girando en círculos, este Skibidys no lograba verme. ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora debo girar al otro lado! Seguimos girando en este pilar hasta que en un momento el Skibidys me vio. ¡Aaah! ¡Ajá! ¡Sabía que había alguien! ¡Maldito Cameraman! ¡Volverás a tu prisión! ¡Eso no sucederá! Comencé a luchar contra este Skibidys, pero ahora que tenía mis poderes dominados, fue muy fácil derrotarlo. Con un golpe sónico, lo desarmé por completo. ¡Genial! ¡Ahora mis nuevos poderes son increíbles! ¡Debo encontrar el engranaje legendario! Seguí explorando este lugar, hasta que en un momento me encontré con unas prisiones extrañas. ¿Pero qué es este lugar? En las prisiones estaban las cámaras y parlantes de mis amigos. Parece que estaban experimentando con los Cameramans. ¡Esto no es bueno! ¡Tal vez aquí esté TV Woman y TV Baby! Caminando por estas cárceles, a lo lejos pude ver a TV Baby. Amigo, ¿te encuentras bien? TV Baby, ¿estás ahí? Oh, ¿quién me habla? ¿Caberás aquí? ¿Qué haces aquí? ¿En realidad eres tú? ¡Sí, soy yo, TV Baby! ¿Qué hacen en estas cárceles? ¿Y dónde está TV Woman? ¡No, no me hables de TV Woman! ¡Ella se ha vuelto loca! Estuvo haciendo experimentos con nuestros compañeros. ¡Debes alejarte de ella! ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿En dónde está? Me di cuenta que aquí estaba TV Woman de espaldas. ¡General! ¿Se encuentra bien? ¿General? El silencio invadió la atmósfera. Y TV Woman se giró y me di cuenta que su pantalla estaba en rojo y estaba enojada. ¡Eskibidis! ¡Acabar con Cameramans! ¿Qué? TV Woman comenzó a atacarme con sus poderes. Su mente estaba dominada por los Skibidis. Habían experimentado con ella y estaba en nuestra contra. ¡Ya basta, TV Woman! ¡Reaccione! ¡Soy Camerasaki! ¡Eskibidis! ¡Acabar con Camerasaki! TV Woman no dejaba de atacarme, así que no tuve más opción que luchar con ella para que recuperara la memoria. Comencé a utilizar mis engranajes legendarios en ella, pero anteriormente vimos cómo se había enfrentado un titán. ¡Ella era muy fuerte! Aún así, yo también era un titán, así que confié en mi fuerza y seguí atacándola con mis poderes. ¡Vamos, TV Woman! ¡Reaccione! Decidí ocupar mi último hebranaje legendario y la ataqué con el poder de los Speakermans. En mi forma de titán, este poder le afectó bastante. Todo su sistema comenzó a ser cortocircuito, lo que hizo que se detuviera momentáneamente. ¡Rayos! ¿Cómo haré que TV Woman recupere la memoria? ¡Debo pensar algo rápido antes de que lleguen los Skibidis! ¡SKIBIDIS! En los días 84-86, detrás mío apareció el jefe Toilet Calavera. ¡Rayos! ¿Él también está en este laboratorio? Creo que tu amiga servirá para nosotros por toda la eternidad. ¡Maldito! ¡Mataste a todos mis amigos! ¡Y también controlaste a mi jefa! ¡Esta vez no permitiré que te salgas con la tuya! ¡Siendo un titán, te acabaré para siempre! ¡Activé nuevamente mi cambiador de forma y volví a mi tamaño gigante! ¡Ni tu forma de titán te servirá para derrotarme! ¡Probarás mis nuevos poderes! Decidí comenzar atacando con mis poderes de rayos. El Toilet Calavera contraatacó con su nuevo veneno. Esta vez era un efecto que se mantenía en el suelo, pero esto me daba igual. Seguí atacándolo sin prestarle atención a su veneno. Usé mi golpe sónico de Spikerman y también comencé a golpearlo con mis puños de titán. Poco a poco comencé a hacerle daño. A pesar de su veneno en mi cuerpo, aún tenía el antídoto, lo que me impedía recibir de lleno su veneno. Fue una batalla muy intensa, aunque en un momento el jefe calavera comenzó a reírse. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De qué te ríes Toilet Calavera? ¡Estamos en el medio de una batalla! Si me derrotas ahora, tu amiga TV Woman jamás volverá a la normalidad. ¿Qué? ¡Maldito! Dime cómo puedo hacer que vuelva a la normalidad. Solo hay una manera, y es que entres a su mente y mates al virus que la está infectando. Pero este mismo virus puede controlarte a ti, y servirás a los esquívidis por toda la eternidad. ¿En serio crees que un simple virus puede derrotarme? ¡Te probaré que soy más fuerte que cualquier cosa! ¡Teletransportame a su mente ahora! ¡Eres un cameraman muy persistente! ¡Si eso es lo que quieres, pues servirás para nosotros para siempre! ¡Ja, ja, 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 ja! Y el Toilet Calavera hizo un poder, el cual me teletransportó a la mente de TV Woman. En el día 87, desperté en un lugar completamente vacío. Estaba en la nada misma. ¿Qué es este lugar? No veo absolutamente nada. Solo hay kilómetros y kilómetros de nada. Kamerasaki, ¿eres tú? Escuché una voz, y a lo lejos vi en una prisión a TV Woman. ¿TV Woman, eres tú? ¡Ay, qué bueno que estés bien! ¿Por qué estás encarcelada aquí? Te liberaré ahora y recuperarás tu mente. ¡No, espera! ¡Ten cuidado! ¡Hay un Skibidi gigante en este lugar! ¿De qué hablas? Aquí no hay absolutamente nada. ¡Skibidi! Detrás mío se encontraba un Skibidi parásito gigante. ¡Ahora tú servirás para los Skibidis! ¡Eso jamás sucederá! ¡Te derrotaré y liberaré a mi amiga! Comencé a luchar con mis poderes en contra de esta araña gigante. A pesar de que era un titán, no tenía mi cambiador de formas en este lugar. Así que tuve que luchar en mi tamaño pequeño. Pero a pesar de que era pequeño, era muy fuerte. ¡Jamás subestimé en el tamaño de alguien! ¡Utilizando todos mis poderes finalmente derroté al parásito con mis habilidades de cameraman! ¡Genial! ¡Ahora Tibi Woman está libre! En los días 88 a 90, volvimos al mundo normal. En esta ocasión, Tibi Woman había salido del trance de ese Skibidi parásito. ¡Wow! ¡Muchas gracias Kamerasaki! ¡Me salvaste de esos villanos! ¡Ahora debemos salir de aquí! ¡Tienes que encontrar el último engranaje para ser un titán mejorado! Sí, Tibi Woman, pero primero vamos a liberar a Tibi Baby. ¡Hace días que está encerrado ahí! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Casi me olvido de él! Rápidamente nos dirigimos a las cárceles antes de que llegaran más Skibidis. Liberé a Tibi Baby y nos íbamos a largar de aquí. ¿Casi se iban sin mí? Escuché lo que dijiste, general, y eso no me pareció muy bueno. Sí, bueno, es que pasé muchos días encerrada en mi mente. Me había olvidado que estabas aquí. Bueno, eso no es importante. ¡Ahora, vámonos! ¡Tenemos que salir de aquí ya! En una explosión, todos juntos salimos de ese búnker subterráneo. Muy bien Kamerasaki, te has vuelto un titán muy responsable. Aún así, no estás en condiciones para derrotar a su ejército de calaveras. Debes encontrar el último engranaje legendario. ¡Entendido! ¿Y dónde encontraré ese engranaje? Tibi Woman comenzó a explicarme que el último engranaje se encontraba en una granja abandonada. Era el único lugar en donde nunca buscaríamos el engranaje legendario. ¡Perfecto! ¡Iré hacia allá! Te acompañaremos, Kamerasaki. No se preocupen, haré esto solo. Ustedes preparen el ejército. Luego de obtener mi último engranaje, acabaremos con el Toilet Calavera. ¡Entendido, Kameraman Titán! En esta ocasión, me dirigí hacia la ubicación que me indicó Tibi Woman. En los días 91 a 93, llegué a la granja abandonada. Y a lo lejos, pude observar el último engranaje legendario. Pero aquí también se encontraban muchísimos esquividis con mochilas cohetes. Y otra vez estaba el esquividisierra. ¡Vaya, vaya! ¡Ya nos volvemos a ver, Kamerasaki! ¡Ay, y otra vez tú! ¿Por qué no te rindes de una buena vez? ¿Cuántas veces quieres que te reconstruyan? ¡Ah, maldito! ¡Eso no volverá a suceder! ¡Te aniquilaré junto a todo mi ejército! ¡Esquividis voladores, ¡atáquenlo! Todos los esquividis voladores se abalanzaron hacia mí. Comencé a defenderme de ellos con mis habilidades. Aunque ellos eran demasiados. Y a pesar de que volaba, podían seguirme. Aún así, traté de mantener la distancia para recibir el menos daño posible. Y poco a poco, comencé a vencer a cada uno de ellos. ¡Maldito! ¡Peremos si puedes contra mí! ¡El esquividisierra también entró en el combate! Comenzó a utilizar su veneno en contra de mí. Pero anteriormente ya me había enfrentado al veneno del jefe calavera. Así que sus pociones no me afectaban como antes. Utilicé mis poderes de Kameraman Titán para tratar de debilitarlo. Aunque ese esquividi no dejaba de atacarme. No podía seguir perdiendo el tiempo. Tenía que conseguir el engranaje legendario para vencer al Toilet Jefe. ¡Ay, ya no perderé el tiempo! Apunté con mi habilidad de Spikerman y le disparé al esquividi. Dejándolo fuera de combate momentáneamente. ¡Ah, mi jetpack! Rápidamente fui a tomar el último engranaje legendario. En cuanto lo tuve en mis manos, me transformé en un Kameraman Titán mejorado. Ahora tenía muchísimas cámaras en todo mi cuerpo. Un nuevo jetpack y también un super martillo de Kameraman. Además, tenía muchísimos corazones extra. ¡Era súper poderoso! Genial, tengo muchas habilidades. Amiguito, deja tu like si te gusta mi forma de Titán mejorado. ¡No me importa que te hayas convertido en un Titán! ¡Anteriormente ya te derroté y lo volveré a hacer! ¡No me subestimes! ¡Esta vez sí te destrozaré y no podrán reconstruirte! En los días 94-96, me abalancé al villano y comencé a atacarlo con mi martillo. También ataqué a todos sus súbditos. Tenía nuevas habilidades que decidí ocupar. El esquividi también estaba atacando con todo su veneno y su arsenal de armas. Lo primero que hice fue atacar a sus súbditos para que no interfirieran en el combate final. Utilizando mis rayos y habilidades de Kameraman, poco a poco comencé a matarlo. Luego de esto, me dirigí hacia su jefe en tierra. No le iba a dejar oportunidad para que me atacara. Lo embestí con mis rayos, pero él me contrarrestaba con su veneno. Fue una feroz batalla, pero estaba decidido a derrotarlo. Utilicé mis rayos y finalmente lo acabé con mi nueva habilidad de Kameraman Titán. ¡Sí! ¡Al fin lo derroté! ¡Ahora es tiempo de reclutar a la agencia para enfrentar al Toilet Calavera! En esta ocasión salí de esta granja y fui al búnker de los Speakermans. Les expliqué toda la situación y los recluté para la batalla final. ¡Dejen su like, campeones, si quieren ver la batalla final contra el Toilet Calavera! Luego volví al búnker de la TV Woman. Y aquí se encontraban los TV Mans, Kameramans y TV Baby. ¡Esto es perfecto, amigos! ¡Ahora todos juntos derrotaremos a los Skibidys para siempre! ¡Acabaremos con el ejército de Calaveras! ¡Sí! Con todo un ejército listo, fuimos al campo de batalla final. ¡Campeón, suscríbete en 3 segundos si quieres ver la batalla final contra los Skibidys Calaveras! ¡Muchas gracias, campeón! ¡Recuerden ver el video de 100 días siendo un TV Man! Y también unirse al grupo de Discord donde todos los días estoy hablando con ustedes sobre próximos videos. Tendrán el link en los comentarios y en la descripción. En los días 97 a 99 llegamos al campo de batalla donde se desarrollaría el combate final. ¡Esto es excelente! ¡Toda la agencia reunida en un solo lugar! ¡Yo seré el Skibidys que los derrote para siempre! ¡Eso jamás sucederá! ¡Verás el poder de toda nuestra agencia! ¡Amigos, ataquen! ¡Skibidys, ataquen! Todos los Toilets y mis amigos comenzaron a luchar. Se desató una batalla nunca antes vista. Habían golpes por todos lados. Música con copyright en toda la batalla. Jamás había generado una batalla como esta. Habían diferentes poderes de ambos lados. Mientras yo utilizaba mis rayos, el Speakerman Titan utilizaba su sonido sónico. Y el Toilet Calavera utilizaba su veneno mortal. Parecía que era una guerra interminable. Los Skibidys no retrocedían y no se iban a rendir. Y mis compañeros estaban decididos a defender esta ciudad, cueste lo que cueste. Y como en toda guerra, tanto mis compañeros como Skibidys comenzaron a perder la vida. Aún así, esta batalla continuó. Ninguno iba a ceder hasta que alguno de los líderes cayera. ¡Gameras aquí! ¡Debes acabar con el jefe Skibidys! ¡Es la única manera de terminar esta guerra! ¡Si ganas, la ciudad será nuestra! ¡De lo contrario, tendremos que aceptar nuestro destino! ¡Sí, general! ¡Lo haré! ¡Esta vez tú eres el general, Kamerasaki! ¡Ve por el Toilet! En esta ocasión, fui rápidamente a enfrentarme al jefe Calavera. No iba a permitir que más de mis compañeros murieran. ¡Ahora sí! ¡Te enfrentaré a ti, Kamerasaki! ¡Jamás me enfrenté a un titán mejorado como tú! ¡Tendré tu cabeza y todos tus poderes para mí! ¡Los Skibidys dominaremos todas las ciudades del mundo! ¡Eso jamás pasará! ¡Te derrotaré para siempre! Ambos comenzamos a dispararnos con nuestros poderes. El Toilet Calavera utilizaba su veneno en contra de mí. Y también sus nuevas habilidades y pociones. Yo contraataqué con mis rayos de Kameraman, mi golpe sónico de Speakerman y con todas mis habilidades que había conseguido a lo largo de la aventura. ¡Te voy a vencer! ¡No ganarás esta batalla, Kamerasaki! ¡Vengaré a todos mis amigos que murieron por tu culpa! La batalla siguió. Fue muy intensa. Habían poderes y explosiones por todos lados. Descubrí que podía utilizar mi jetpack como bomba. Así que las utilicé para atacar al Toilet Calavera. A pesar de todo esto, él seguía atacando. Y no retrocedía. Parece que cada vez se iba haciendo más fuerte. Pero poco a poco, iba descubriendo mis habilidades de Kameraman titán mejorado. Y a medida que pasaba la batalla, iba tomando la ventaja. Le quitaba muchos corazones al Toilet Calavera. Y finalmente, con una super explosión, vencí al jefe. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Es tu fin! ¡Muere! ¡No! ¡Mis poderes! ¡No! ¡Sí! ¡Vencimos a todos! ¡Esta guerra se terminó! ¡Salvamos la ciudad! Y de esta manera termina el video. La meta son 150.000 likes para otra parte. Espero que lo cumplan como en el anterior video. Les dejaré que voten por el siguiente 100 días en la pestaña de comunidad. También podrán votar por el siguiente video en el grupo de Discord. Pueden unirse gratis con el link del comentario fijado o desde la descripción. Recuerden suscribirse y pueden unirse al canal a partir de 2 dólares para obtener los mods de este video. Un saludo especial a todos los nuevos miembros del canal. Gracias a todos ellos es posible crear estos videos. Mira este siguiente 100 días donde sobreviví siendo una araña de fuego a través del multiverso. Es un video que está conectado a todos los demás 100 días del canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!